¡Suscríbete al canal! Tengo cinco cosas que tengo que coger, pero imagínense a tercera edad que no puedo estar parada, nada, aquí no hay consideración. Ojalá algún momento nos puedan dar un turno, no es justo. Después de haber nosotros trabajado tanto tiempo jubilados, estemos aquí esperando un turno para que nos atiendan. Alrededor del mediodía permitieron el ingreso de los últimos afiliados. Sin embargo, algunos de ellos aseguraron que ya no lograron conseguir turno para ciertas especialidades. Llegué aquí a las seis de la mañana a coger turno, habíamos como unas mil personas. Ahorita, hace una media hora, logramos entrar. Y presento los papeles, me dicen que para urología no hay que venga en el mes de septiembre. Según el gerente del hospital, Marco Bonifaz, esta es la primera vez que ocurre y en parte la situación se habría generado por la cantidad de derivaciones de otras casas de salud y por la falta de coordinación. Vamos a agendar con nuestras especialidades en la consulta externa, los primeros ya no van a ser solo los dos únicos días, sino al mes completo, los días laborables. Es decir, de lunes a viernes, de siete de la mañana a siete de la noche. ¿Qué es lo que sucede? Que la ciudadanía nos está indicando que les han enviado de otras unidades, quizás por una falta de comunicación. Asimismo, para agilizar el proceso, las autoridades habilitaron 16 puntos para el agendamiento de citas. El Hospital General Sur de Quito cuenta con cuatro puntos para agendamiento. Sin embargo, el día de hoy hemos habilitado 12 puntos y se están habilitando cuatro puntos más para poder solventar el requerimiento de este personal que necesita su agendamiento de citas. En esta casa de salud se atienden alrededor de 650 turnos de especialidad al día y, según las autoridades, están manejando una agenda de hasta 45 días. La dirigencia indígena y movimientos que se sumaron en su momento al paro nacional de julio se han mostrado indignados con la detención de Leonidas Giza y el inicio de un proceso penal por la paralización de servicio público. Fue el hecho que por poco rompe la única opción de diálogo entre el gobierno y la Conalle y en esta línea las organizaciones buscan responsables sobre lo que consideran parte de una criminalización de la protesta social. La fiscal general del estado, Diana Salazar, sin embargo, en comparecencia ante la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional, ha descartado que sobre estos temas haya habido una coordinación. Y es que al tratarse de un delito flagrante no hay una boleta de detención, es decir, Isa pudo ser detenido por cualquier agente que sea testigo del supuesto delito. Se realizó en circunstancias de un delito flagrante. La fiscalía reitera, no tiene que coordinar ninguna aprehensión en delito flagrante. La persona que se ha encontrado en ese contexto es única y exclusiva responsabilidad de la policía, una vez que ha ejecutado esta detención, ponerla a órdenes de nuestra autoridad. Toma distancia así de los señalamientos sobre una supuesta acción fiscal en medio de la detención de Leonidas Isa en los días del paro. ¿Cuáles fueron los hechos por los cuales se está acusando al ingeniero Leonidas Isa? El parque policial que fue puesto en conocimiento de la fiscalía ha sido ya entregado para que ustedes lo puedan revisar. Pero hay preocupación sobre otros eventos ocurridos durante el paro. Desde la fiscalía se reporta que aquí hay un proceso de investigación bajo reserva, pero en el cual se investiga un posible delito de odio. Se han realizado seis impulsos fiscales, once diligencias y se han tomado versiones y peritajes de videos. El reconocimiento del lugar de los hechos y así como diferentes peritajes a fin de llegar a establecer la identidad de las personas que participaron en estos hechos. De otro lado, el supuesto financiamiento millonario para gestar el paro nacional también fue motivo de esta comparecencia. La polémica declaración la hizo el presidente Guillermo Lazo. Cerca de 15 millones de dólares durante 18 días. Y este actor es el nárpico. Pero sus palabras rebotaron en una denuncia presentada por Marcela Aguiñaga sobre una supuesta falsa incriminación. Ha denunciado una falsa incriminación de financiamiento al narcotráfico. También está siendo objeto de investigación. En el contexto del paro son los temas que han provocado la acción judicial en distintos ámbitos. Un paro nacional que ha sentado en la mesa al gobierno y la CONAE a resolver temas nacionales. En el camino, los temas judiciales serán tratados por la vía judicial. Con corte, el pasado miércoles 27 de julio suman 279 organizaciones políticas aprobadas por el Consejo Nacional Electoral que están habilitadas para participar en las próximas elecciones del 5 de febrero de 2023. Son seis partidos políticos, 11 movimientos nacionales, 69 provinciales, 174 movimientos cantonales y 19 parroquiales. En teoría, cada uno de ellos podrá proponer candidatos en las próximas elecciones seccionales. Nosotros habíamos tenido en las elecciones seccionales del 2019 y superamos los 80 mil candidatos entre principales y suplentes. Ahora, con el incremento de organizaciones políticas, proyectábamos, en el caso de no haber alianzas, superar los 90 mil candidatos. Actualmente transcurre el plazo en el marco del cronograma electoral. Hasta el 5 de agosto se establece la realización de procesos de democracia interna para que cada organización política defina a sus candidatos. Y según la estadística del CNE, con corte hasta este domingo 31 de julio, de las 716 que han solicitado acompañamiento del CNE, solo 194 han realizado este proceso, es decir, apenas el 27%. Como Consejo Nacional Electoral tenemos preparado en las delegaciones principalmente funcionarios que han sido capacitados con la posibilidad de atender las diferentes solicitudes de procesos de democracia interna. Según el CNE, este lunes 1 de agosto se han llevado a cabo varios procesos de democracia interna, pero lo cierto es que la gran mayoría aún no lo hace, lo cual hace prever que habrá gran congestión durante esta semana, pues el viernes es el último día que tienen de plazo. Los procesos de democracia interna, según el Código de la Democracia, pueden ser de elecciones abiertas, elecciones cerradas o a través de asamblea. En su gran mayoría estas elecciones son representativas, un menor número son elecciones cerradas y efectivamente no existen organizaciones que dentro de su régimen orgánico o de su estatuto tengan fijado elecciones abiertas. Lo cierto es que todo candidato que se postule para las próximas elecciones deberá haber salido de los procesos de democracia interna o elecciones primarias. Hace solo unos días, Marco Ruiz fue notificado que tendrá que pagar más por su vivienda a partir del próximo mes. Ahorita trabajo yo pagando 670 y me está subiendo el 10%, me imagino que está correcto, y ahora me va a cobrar 737 por cada mes. Bajo la ley AB 1482, aprobada en el 2019, en California se permiten incrementos anuales en los alquileres de vivienda basados en la inflación que actualmente ha alcanzado niveles históricos. De todas maneras, el 10% es demasiado para la gente. Ahorita, como está la economía, es demasiado. El aumento de alquiler permitido de hasta un 10% se aplica solo a los complejos de apartamentos que se construyeron antes de 2007 y que no están sujetos a las normas locales de control de renta. Mientras, los que residen en casas arrendadas o en apartamentos construidos después del 2008 podrían ver alzas ilimitadas, ya que la ley estatal no los protege. Por eso las calles están llenas de gente que no tienen para la renta. Y con estos dueños nuevos que lo están sacando, va a haber más gente en la calle. Pero los dueños de las propiedades dicen también estar sintiendo los efectos de la inflación. Ellas tienen aumentos en tarifas como agua y basura. Algunos dueños no han tenido incremento en más de dos años. Está la presión económica que muchas familias están enfrentando que han tenido que buscar alternativas para poder solventar sus rentas. Pues esta era sala y está muy grande y la convertí en una habitación para una pareja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!